Esta tarde cerca de las 6 y media fue presentado oficialmente Diego Dabove como el nuevo técnico de Godicruz. Posó con la camiseta, como la ven, con el número 10 que tenía Gastón Jiménez, que bueno, ya se fue. El día de hoy hizo oficial su llegada a Estudiantes de la Plata y por eso le queda la 10 con Dabove. Así está el predio de Coquimbito, que nos tomamos un tiempo para tomar unas imágenes porque el próximo 3 de enero va a entrenar Godicruz aquí en las canchas impecables y el predio cada vez crece más, lo va a decir Dabove en la conferencia de prensa, un lugar óptimo para entrenar. Estuvo acompañado. De Chapini el vicepresidente, José Mansur el presidente y también habló por supuesto de quiénes serán sus ayudantes, de cuál es el plan de juego y cuáles son los 3 amistosos que tendrá Godicruz previo al inicio de la Superliga. Te propongo escucharlo al técnico y a la vuelta te cuento dos cortitas, una que tiene que ver con Gastón Jiménez y la otra con el arquero Urián. De uno le va a aportar seriedad, responsabilidad, muchas ganas. Acá lo más importante es el proyecto del club, el proyecto del club que siga creciendo. Acá el club todos los días crece un poquito. Todos los días hay un ladrillito más en el comedor, todos los días sale el gato con alguno más a buscar un pibito chiquito. Acá lo más importante es el proyecto del club. Estamos en un club que te brinda todo para trabajar, que te tiene al día. Entonces lo más importante es el compromiso, el hacer las cosas bien e intentar terminar lo más arriba posible, ya sea Libertadores, Sudamericana, pero meternos en ese lote de equipo. Tenemos todo planificado. Arrancamos el 3 hasta el 7, acá en el predio, con dos doble turno ambulante. Del 8 al 13, todo doble turno. Acá en Coquimbito y concentramos en un hotel acá en Mendoza. El 14 el partido con Boca. El 16 nos vamos a Buenos Aires. Y ahí jugamos el 17 con Quilmes, en el estadio de Quilmes. Y el 20 con Banfield, en el estadio de Banfield. Así sería la pretemporada. Confirmado, entonces, así sería la pretemporada, decía Diego Dabove. Lo dicho, con Boca aquí en Mendoza, el 14 de enero después a Buenos Aires, Quilmes y Banfield. Burián va a seguir atajando en Godel Cruz, por lo menos hasta que se juegue el Mundial de Rusia 2018. Después podrá hacer o no uso de la compra del pase Godel Cruz. Y además, lo dicho, quiere jugar con enganche. Se le fue Gastón Jiménez, te lo dijimos recién. Y la idea es traer a alguien que ocupe ese lugar. Entonces preguntamos sobre refuerzos. Bueno, no hay ningún nombre en concreto porque la idea principal es que salga o del mismo plantel o de la reserva. Si no, se irá a buscar afuera. No se va a mover en demasía el mercado de pase para Godel Cruz en lo que tiene que ver con este fin de año 2017, principio de año 2018. 3 de enero arranca Los Amistosos del 20, ya del 26, frente a Chacarita, aquí en Mendoza. Comienza el año 2018 con la Superliga para el Tompe. ¡Gracias!